... Bueno, Tenerife On es una plataforma digital... ...que acaba de estrenar el Cabildo de Tenerife... ...que cuenta con una página web y un aplicativo... ...el aplicativo sirve concretamente para... ...programarnos nuestra ruta cuando vamos a pasar el día... ...el medio natural, de manera que pues podemos iniciar... ...nuestra excursión indicando un punto de salida, un punto de llegada... ...y entonces el aplicativo es capaz de decirte... ...qué nivel de dificultad tiene el sendero que vas a realizar... ...cuánto tiempo vas a tardar, qué líneas de guaguas... ...puedes tener disponibles para salir y para llegar... ...una serie de recomendaciones y además nos va explicando... ...por todos los espacios naturales protegidos que vas pasando... ...por tanto es muy interesante... ...es una potente herramienta de educación ambiental... ...porque nos va diciendo, nos va dando datos... ...de todos los elementos y valores naturales... ...que nos vamos encontrando por el camino... ...y el por qué ese espacio tiene un nivel de protección... ...X, el que sea ¿no? ...por tanto pues bueno yo creo que es hacer una visita... ...enriquecedora, una visita en la que se aprende... ...una visita con mayores condiciones de seguridad... ...porque no vas a tener que volverte para atrás... ...porque es muy inclinado el suelo... ...o darte la vuelta porque se te ha hecho de noche... ...o porque no llevabas mucha agua... ...pensabas que era un camino distinto al que te encuentras... ...y por tanto pues bueno, nos ofrece esta herramienta... ...un panorama de todos los senderos de la isla... ...que están homologados, o sea supervisados por nosotros... ...para que tu visita sea segura... ...y sobre todo también enriquecedora y positiva... ...desde el punto de vista de la educación ambiental... ...sí, es una de las cosas que tiene de positivo... ...esta aplicación de Tenerifeon... ...es precisamente que se mantiene día a día... ...y se van actualizando las alertas... ...con tres días de antelación... ...por ejemplo, yo quiero salir el próximo viernes... ...y puedo saber más o menos ya... ...qué clima voy a tener en ese sitio... ...o también si hay alguna incidencia en el sendero... ...que quiero hacer, pues si se encuentra cerrado... ...por temas de gestión, porque ha habido un derrumbe... ...o si tiene alguna particularidad que debamos saber... ...por tanto pues esto también es un elemento más... ...que añade seguridad... ...para no llevarnos sorpresas... ...y también además nos indica pues si es adecuado... ...para niños o niñas, si determinadas edades... ...pues también nos hace recomendaciones a este respecto... ...y por supuesto también es muy importante... ...si puedo ir en bicicleta... ...o a caballo, o andando... ...o en vehículo a motor... ...porque nuestra red... ...tiene también unas condiciones de uso... ...bien delimitadas... ...hay senderos que sirven para 4x4... ...otras para caminar y para bici... ...otras para caballos concretamente... ...entonces esto también es una información que vamos a encontrar aquí... ...y también pues si necesitamos sacar una autorización... ...también lo vamos a tener informado en la aplicación... ...por tanto bueno pues una herramienta imprescindible... ...para que los tinerfeños y tinerfeñas puedan programarse... ...de manera divertida... ...adecuada para el nivel que quiere... ...si quiere hacer un sendero de nivel alto... ...las personas que están acostumbradas a caminar... ...a lo mejor pues quieren un sendero de 4 horas... ...inclinado o incluso el programa también te permite... ...mezclar distintos senderos... ...de manera que si ya has hecho un sendero y lo tienes visto... ...pues a lo mejor lo puedes mezclar con otro... ...que no lo has visto del todo... ...o que si lo has visto mezclado resulta diferente ¿no?... ...te permite mezclar itinerarios y hacerte combinaciones... ...que a lo mejor hasta ahora pues no has tenido posibilidad de hacer... ...y otra cosa muy importante... ...nos está sirviendo y así nos está diciendo... ...la gente, la ciudadanía tinerfeña... ...que están encontrando senderos... ...que no conocían... ...a ver, normalmente estamos yendo siempre a los mismos sitios... ...vamos a Naga, vamos a los más famosos... ...a Teno, a los habituales... ...y sin embargo ahora cuando vemos el mapa insular... ...y toda la red de senderos que tenemos disponible decimos... ...oye, pues resulta que hay muchos senderos... ...que no los había hecho hasta ahora... ...y que me apetece muchísimo ¿no?... ...y además me apetece que sea circular... ...o me apetece que tenga un punto de llegada... ...un punto de salida... ...¿cómo puedo dejar el coche de manera que... ...pueda irme en coche... ...o que guagua tengo que coger... ...para animarme a soltar el coche... ...que es lo que realmente queremos... ...que la gente se anime a soltar el coche... ...y los hagan todos a pie... ...la aplicación Tenerifeón es completamente gratis... ...hasta ahora hemos tenido ya... ...más de 12.000 descargas de esta aplicación... ...lo que quiere decir que era una herramienta también... ...que era una demanda y que está siendo de utilidad... ...para las personas que están en el medio natural... ...y pasan su día de ocio en el medio natural... ...por tanto lo que tenemos que hacer... ...para descargarnos Tenerifeón es simplemente... ...poner Tenerifeón.es... ...y allí pues encontramos la página y la aplicación... ...para descargarnos la aplicación... ...pues como hacemos con todas las aplicaciones... ...lo podemos hacer con Android... ...lo podemos hacer también con Apple... ...y pues simplemente ir al Play Store y descargarla... ...y ya de manera gratuita se instala en nuestro móvil... ...podemos registrarnos, yo creo que es bueno registrarse... ...porque al registrarse también tiene unas cualidades... ...y es que te va almacenando tus rutas... ...de manera que tienes como una especie de mochila... ...que va recogiendo todos tus itinerarios... ...luego también esas rutas pues las puedes compartir... ...mediante WhatsApp o por redes con otros amigos, amigas... ...para que recomendarles que vayan a visitar ese lugar... ...y una cosa muy importante... ...la aplicación no necesita cobertura... ...esto quiere decir que nos podemos descargar la ruta... ...antes de salir de casa... ...y ya la tenemos en nuestro móvil... ...esto implica que podemos ir siguiendo nuestro itinerario... ...y viéndolo en nuestra pantalla de manera que... ...no nos perdemos y no nos desviamos del camino... ...que es lo que nos ocurre siempre ¿no?... ...que muchas personas van a caminar... ...y se desvían porque hay un camino alternativo... ...que no entendieron bien... ...y luego pues bueno, vienen los rescates... ...y vienen las situaciones desagradables... ...y pasar un mal día en el medio natural... ...que es desde luego lo que no queremos y tratamos de evitar... ...una de las cosas más interesantes, más curiosas... ...y que está resultando más atractiva para la gente... ...es que la aplicación tiene un mapa interactivo... ...donde tú puedes poner tu punto de arranque... ...y tu punto de llegada y te aparece dibujado el sendero... ...que vas a realizar y marcado en el mapa... ...de manera que bueno, lo puedes ir moviendo... ...puedes ir moviendo, ah pues resulta que me quedó... ...pues un itinerario que no era el que yo quería exactamente... ...pues muevo mi punto de salida o mi punto de llegada... ...y me genera la ruta... ...y de manera que el mapa es interactivo y se va moviendo... ...puedes ir moviendo sobre él, moviéndote sobre él... ...y generando rutas que luego te van diciendo... ...pues aquí vas a tardar tres horas en recorrer este tramo... ...y además tienes una altimetría de tantos metros... ...con lo cual ya vas a saber que te vas a encontrar una empinada... ...y que tienes que tener fondo para poder abordar ese camino... ...la verdad que lo del mapa sí que está resultando... ...un elemento muy divertido, muy interesante... ...y atractivo también para poder movernos sobre él... ...e ir obteniendo información de todo lo que... ...de todo lo que tiene que ver con ese tramo que marquemos... ...los espacios naturales por los que pasamos... ...si vamos a tener guagua, como decía... ...o si vamos a pasar incluso por una zona más urbana... ...pues también nos lo indica... ...también ahí van a aparecer si tenemos un área recreativa en el medio... ...porque a lo mejor queremos salir y comernos la tortilla... ...a las dos o tres horas de estar caminando... ...pues te va a decir si tienes un área recreativa... ...un área de descanso... ...si tienes un área acampada... ...si tienes un albergue... ...pues también te lo indica... ...así que podemos contar con que... ...con que todos los servicios que estén en el medio natural... ...los vas a poder ver... ...y si quieres programarlos con ellos en el medio del día... ...pues también es estupenda esta idea... ...y aprovechar este mapa para esto ¿no? Seguir el sendero... ...es la única forma de preservar la biodiversidad de Tenerife... ...salirte del camino a pie, en bici o con un vehículo... ...no solo es dejar marca... ...es atentar contra la naturaleza... ...tus decisiones cuentan... ...lo natural es hacerlo bien... ...Medio Natural, Cabildo de Tenerife... ... theoryario planunky... ...OCropIL exclusivo de Tenerife... ...cuper de Tenerife... ...cuper de You 02XXXXXXXXXXXXXXXXVIXX soleil... ...cuper de Tenerife... ...es que también lo sabes qué, enceritarlo... ...e muy bien... ¡Gracias!